Porque todo aquel hijo que le levanta la voz al papá es un cobarde hermano, ¿está oyendo? Toda aquella señorita que le levanta la voz a mamá es una cobarde también. A veces la mamá le dice a la hija, mi hija hace tal cosa, házelo vos. Yo no tengo tiempo, no tiene tiempo y cómo va a tener tiempo hermano si solo tiempo para chatear tiene. Ahí es donde empieza la rebeldía hermano, porque a veces no hay respeto, no hay respeto hermano. Le decía que a veces hay hijos que tratan de viejos a los padres, yo le pregunto a usted, ¿acaso un día usted va a llegar a viejo también? ¿Acaso un día usted va a llegar a viejo también o a vieja también? Sí, claro que sí. Un día vamos a llegar a viejo también, un día usted va a llegar a vieja también. ¿Y sabe algo? Si usted trata mal a sus padres, oiga lo que le voy a decir pues. Si usted trata mal a su papá y a su mamá, le digo y le traigo una buena noticia. Cuando usted traiga también, cuando usted tenga a sus hijos, usted va a cosechar lo que sembró con ellos en el pasado. ¿Está oyendo va? Así como usted trató a esos viejitos, así lo van a tratar a usted también. Si usted trató mal a esos viejitos, cuando tenga a sus hijos, igual lo van a tratar a usted.